Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana, Team Destiny San Diego, aquí presente en GLU. Si no viniste, te lo perdiste. Aquí pudimos encontrar, híjole, inspiración para crecer tu negocio, inspiración para desarrollarte a ti. Aquí nada más te estamos esperando a ti. Ven con nosotros y te podemos enseñar una oportunidad de crecer en grande. Somos Gano Life. Gracias.